Hola chiquis, ¿cómo están? Bienvenides a un nuevo video de The Drangers. Y bueno, ustedes se preguntarán, verga ustedes, ¿por qué no han subido videos? ¿Qué se hicieron? ¿Se desaparecieron otra vez? Bueno, pues otra vez estamos ocupados con nuestras vidas, porque pues tenemos cosas que hacer, querides. Entonces, I'm sorry por no mantenerlos informados sobre lo que ha pasado en Leticia, lo que está por pasar, y de lo que está pasando, pues, ustedes saben. Hoy les hablaremos sobre las agencias que hay acá en Leticia. Bueno, pues estas agencias no sobrepasan los 200 mil pesos. Debemos hablar de ellas porque pues queremos que crees recuerdos a Leticia. Ya sea con tus amigos, solo, con tu familia, con tu pareja, o como tú quieras, baby, es tu decisión. Pero la cosa es que vengas, ¿sí? Bueno, empezaremos con la agencia llamada Fronteras. Esta agencia ofrece paquetes muy chéveres. Uno de ellos es un full day, o sea, un día completo para los no English. Que dentro de este paquete está la visita a la Isla de los Micos, donde puedes visitar a los miquitos, tomarte fotos, hacer la micoterapia, que es como coger un banano y dárselo a los miquitos y tomarte fotos, así, bien chévere, conectar con tu boca o cabeza. Bueno, así como aparecen las fotos de tus amigos en Instagram, así, con los monitos en todos lados. Y bueno, después de eso, se hace un recorrido a la reserva de flor de loto, que como ustedes saben, o no saben, pero pues esta flor es muy representativa de, digamos, de lo que es el Amazonas. Es más, hasta aparece en nuestro escudo de la alcaldía, en nuestro escudo de la gobernación. Mejor dicho, es la flor más representativa del Amazonas. Ah, algo muy importante que debo informar es que este recorrido incluye seguro, almuerzo incluido, hidratación y, obviamente, un guía turístico responsable. Este paquete Full Day cuesta 150 mil pesos por persona. Obviamente incluye mucho más de lo que mencioné aquí, pero pues si quieren más información, pueden bajar en la descripción, ya que si digo todo lo que tiene, pues este video se hace de 10 horas. Así que, vayan y miren. La segunda agencia se llama Amazonas Extremo. Bien ficti, ¿no? Esta sí queda en el centro de Leticia. Las actividades que ofrece esta agencia son... Es un Full Day a Puerto Nariño, en el cual podés visitar esa ciudad tan bonita que tiene el Amazonas. Y bueno, ahí podrás, digamos, podrás pasear, pasear. Podés recorrerlo. Otra actividad que tienen también es el recorrido por el río Sacambú. Bueno, el recorrido por el río Sacambú es un paseo en el que se navega en aguas internacionales. International vas a hacer. Son 42 kilómetros de recorrido, donde podrán adentrarte en selvas inundadas y poder ver las aves, los insectos, las plantas, mejor dicho, toda la flora y la fauna que ofrece este recorrido, baby. El recorrido tiene un costo de 170 mil pesos por persona, ¿no? Por persona, 170 mil pesos por persona. Y si quieres saber, pues, más, te invito a que vayas otra vez a la descripción. Sí, en la descripción puedes ver todo. Bueno, le contacto. Y, bueno, nuestra última agencia es nada más y nada menos que Anaconda Tour. Sí, 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 sí. Como el Hotel Anaconda, sí. Porque queda justo abajo de este representativo y antiguo hotel que queda en el centro de Leticia. Bueno, Anaconda Tour, al igual que otras agencias, ofrecen la mayoría de estos lugares que puedes visitar. Pero la única diferencia es que la Anaconda Tour tiene lugares exclusivos, baby. O sea, gente de caché. El lugar podría ser este, el Lago Piraña. Este es un lugar privado de esta agencia donde podrás pescar tus pirañas, marica. O sea, no, las pescas y solo mirarás. Y así. Además, puedes dormir allá. Como puedes ver, hay una balsa bien bonita y todo fresquito. El Lago de Pirañas hace parte de un paquete que es un full day, ¿bien? Pueden averiguar más en la descripción. Pero, bueno, este paquete cuesta 150 mil pesos por persona, ¿bien? Bueno, chicas, este fue el video de hoy. No olvides darle like, suscríbete y activar la campanita. Para que te lleguen nuevos videos que subamos. Bye. Chau, chau.